Y si el tiempo nos vuelve a encontrar, le diremos que no vuelva más. O saldremos al tiempo a buscar, mar adentro, más, más allá. Más allá donde la piel cubra el error, donde la brisa nos traiga el perdón. Más allá de esa línea entre tú y yo, más allá del confín que presume. Más allá de esta isla varada el timón encontrará viento a favor. Más allá, al otro lado de la playa, detrás de todos estos pasos engranados. Bien hilados como cuentas en un rosario, más allá del dolor, del agravio. Más allá de esta línea agravada entre tú y yo, quizás haya un lugar para los dos. No, no me digas que no, no quiero dueño ni perdón. Tampoco un esclavo amor, no, 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 no me digas que no. No quiero dueño ni perdón, pero no digas adiós. Más allá de esta línea agravada entre tú y yo, más allá de esta línea agravada entre tú y yo. Más allá de esta línea agravada entre tú y yo, más allá de esta línea agravada entre tú y yo. Bueno, pues soy María de la Flor Que es un poco lo primero que siempre hay que decir Lo que siempre se me olvida de contar Siempre hay alguien que me recuerda Di tu nombre Soy María de la Flor He estado aquí presentando una canción Que se llama Más allá Muy agradecida de estar aquí Con gente que me escuche Porque desde hace ya dos años Estoy tocando mis canciones Y es algo que si bien estoy descubriendo Un poco la amplitud y la dificultad De profesionalizar Un quehacer Una artesanía como esta que es la música Pues ha sido mi pasión mucho tiempo Y llevo haciéndolo desde muy pequeña Yo empecé a tocar el violín con tres años Y avancé en el conservatorio En los estudios clásicos durante toda mi vida Hasta que en un momento determinado Pues eché a cantar Eché a hacer coros en bandas, en grupos Ahora mismo estoy presentando Ahora mismo estoy presentando, publicando Mi primer disco Se llama Hilanderas Han salido ya dos sencillos Y con lo que digo que disfruto y crezco conmigo Y con mis compañeras es porque Este disco ha sido grabado con un cuarteto de cuerdas Que en parte está formado por grandes amigas mías Con las que llevo estudiando mucho tiempo Y creciendo mucho tiempo Y era un poco locura Nada más aparece el proyecto de María de la Flor Cuando lo pensé por primera vez Y surgieron las primeras canciones Apareció este formato de cuarteto de cuerda y voz Pero era tan complejo de llevar a escena y de grabar Que se hicieron un par de temas Y se grabaron Y salieron como dos primeros sencillos Yo decía Oh, ahora hago el disco de Estor Ya no lo hago porque madre mía A ver cuándo tendré yo energía para ello Bueno, pues menos mal Tuve energía para ello Estoy presentándolo Estoy barruntando todas las creaciones artísticas hijas de este disco Y que quiero que lo nutran y lo vistan Como quiero que se perciba Y con lo que quiero que transmita ¿Qué cosas van a venir? Pues espero que muchas cosas positivas Y muchos nuevos horizontes Gracias a estas canciones y las que vengan Ese es el futuro de este disco El de María de la Flor está por ver Yo espero que sea muy largo Dure mucho Y aunque tenga sus glorias y sus pesares Y sus valles y sus cumbres Pues siempre continúe Porque de momento y desde que existo Así ha sido Siempre he ido de la mano de la música Mi brindis Si tengo que hacer alguno En el momento actual que estamos Creo que es por Bueno, pues por algo que Es muy general Pero la verdad es que es donde está mi cabeza Y mi corazón Y es por la paz Creo que hay muchos conflictos en el mundo Siempre lo ha habido Pero parece que ahora lo sentimos más cerca Siempre existe un poco el debate Si la música es o no Un bien de primera necesidad Yo creo que cada vez más En este mundo en el que la sensibilidad Parece que llueve Y se cuela por las alcantarillas Espero que no sea así Y que todo este tipo de iniciativas Nos ayuden a ser mejores Y a encontrar en el otro Joder Algo por lo que luchar y tirar para adelante ¡Suscríbete al canal!